Mi nombre es Yaritza Valdés, nací en la capital, en Santo Domingo, no recuerdo la clínica. Mi infancia fue una infancia bonita, una infancia tranquila. Yo podría decir que con el paso del tiempo me he dado cuenta que me cubrieron de muchísimas cosas, que me quedaron de muchas cosas. Tengo muchas historias con mi hermano, tengo una hermana casi de mi misma edad, entonces nunca estuve sola, compartí muchas cosas con ella. Yaritza es una persona sumamente maravillosa, es una persona con la que tú siempre puedes contar. Es una persona que una de sus mejores amigas dice que todos deberíamos tener un Yaritza en nuestra vida. Y yo realmente soy bendecida porque desde que nací la tengo a mi lado. Es una persona que siempre va a estar contigo apoyándote, esté de acuerdo o no con tus decisiones. Es una persona sumamente reemplazable. Y es, junto a mi madre, mis dos columnas de mi vida. La amo como a nadie, estoy un poquito ayudada y ya saben que si estoy maquillada grabando un video es porque es una prueba de amor muy grande para mí. Es una persona sumamente maravillosa y de la cual yo estoy muy orgullosa. Y sé que mucha gente a su lado también va a estar. Y sabemos que como ella hay muy poca gente en la vida. Sobre todo yo lo digo, que hemos pasado tantas alegrías, tantas penas, tantas emociones y compartimos la misma sangre. Ella es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, lo mejor que me pasa junto a mi mamá. Y es una persona con la que yo sé que siempre va a estar ahí para mí. Estudié, soy licenciada en publicidad, hice cursos técnicos, pero legalmente puedo decir, soy licenciada en publicidad de Aritza Valdez. Inicé mi carrera en los medios de comunicación porque yo estudiando licenciatura en publicidad realmente siempre quise trabajar en la televisión, pero detrás de. Nunca pensé de estar frente a las cámaras, o sea, siempre fue muy crítica viendo comerciales, viendo programas, los fallos, cuando se le iba la guagua a los productores o a los directores. Entonces tenía una amiga que trabaja para el grupo López. En ese momento ella trabajaba como diseñadora y yo andaba buscando un espacio para hacer mi pasantía que me exigía la universidad. Entonces pude conseguir la oportunidad ahí gracias a ella y después de ahí me dieron la oportunidad de trabajar como editor en ese mismo lugar. Después me dieron el chance de hacer un programa como por un año y medio. Ahí conocí todo, o sea, mi carrera empezó en los medios ahí. Un día en la vida de Aritza Valdez es un poco estresante. Me levanto bien temprano y estoy más ahora que en mi vida está la vida fitness y estoy yendo al gimnasio. O sea, me levanto temprano porque me tengo que preparar el desayuno. Chequeo siempre las noticias que hay y se las mando al productor, a Luini, el guión y toda la cosa que yo me encargo de hacer, el montaje, la estructura. Entonces ya me baño, me cambio, voy al show 7 a 9 después que hago el programa. Estoy pendiente a cosas que tienen que ver ya con el tema de la postproducción, de pasar títulos, en alguna otra cosa que Luini me necesite. Pero ya ahí estoy preparando la producción de Magazine que se me lleva de 2 a 3 horas. Para ir para el canal, maquillarme, grabar el programa. Y después que grabo el programa, bueno, ya ahí voy al gimnasio, donde mi mejor amiga, a mi casa, a alguna actividad que haya, algún estreno, alguna premiera. Esa es mi vida. Yo trabajo actualmente en el canal AM47 del grupo López en un programa que se llama Magazine. Se transmite todos los días a las 6 de la tarde por AM47. Yo misma lo produzco, yo misma lo presento con un compañero que se llama Peluche. Aparte de eso, con una amiga tenemos un negocio de montaje personalizado de cumpleaños. Hago eso, he trabajado a nivel de redes sociales para premios soberanos, por ejemplo. Bueno, no que otro picoteo que aparezca por ahí. ¿Cómo llegó el show de Luini Corporan? Yo conocí a Luini en una emisora que trabajaba. Duré en esa emisora unos 5 años, si no me equivoco. Cuando llegó a esa emisora, ayer era parte, el de la emisora, aunque yo lo conocía porque está en el mismo edificio del canal para el que laboro y para el que hago magazine. Hicimos una pequeñita amistad de pasillo y de beber café. Yo me fui de la empresa, pero sale una persona de la emisora y vuelven y me llaman. Y ahí es que empieza mi trabajo en esa emisora y que empiezo a adquirir conocimientos de la radio. Y más urbana, que no me dio mucho trabajo porque siempre me ha gustado la música urbana. Entonces ahí se crea un lazo de amistad con Luini, un lazo de trabajo. Trabajaba mucho de mano a mano, qué canción sí, qué canción no. Entonces, en su espacio, en su crecimiento para YouTube, yo estuve y fui parte de. Cuando él tenía el deseo de crear algo nuevo, algo diferente con otras personas, él siempre me lo comentó. Nunca me dijo que quería que yo fuera parte de. Hasta que de verdad se puso para el proyecto y cuando empezó a buscar los talentos, que vio que yo podía aportarle un poquito más, no solo de ser un talento, sino detrás de a nivel de producción y todo eso, me dijo, me gustaría que tú estés en el programa. Y creo que también, si lo conozco como lo conozco, creo que fue para darme una oportunidad haciendo otra cosa, en otro espacio. Soy de una familia pequeñita. Podría decir que mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo. O sea, nunca he sido de muchas primas, de muchos tíos, de nada. Mi mamá, mi papá, mi hermana, somos, incluyendo los de allá y los de acá, somos seis hermanos. O sea, pequeñita. Es un tema muy difícil para mí, porque a nivel personal, lo más difícil lo he vivido de tres años para acá. Creí en un momento que había vivido algo difícil con una relación, pero me di cuenta después que no. Y más porque justo cuando empieza la pandemia empezaron muchos temas a nivel familiar. O sea, tengo un padre que sufre de cáncer, que se ha desgastado desde hace tres años para acá. Y obviamente, eso ha llevado al desgaste emocional de la familia, principalmente de mi madre, porque somos solo nosotros. O sea, me dediqué una prima, una tía, una hermana, mucho sacrificio económico. Y ver a mi madre desgastarse y esto ha sido muy difícil. O sea, yo recuerdo que un día en el show, estaba preguntando, ¿a qué tú le das la gracia a Dios? Yo, escuchando los problemas de todos, yo me di cuenta de la vida. Yo no he vivido nada. O sea, yo no he pasado problemas económicos. O sea, en el colegio, nunca me preguntaron o me dieron una carta de que mi mamá me había pagado. O sea, mi mamá tuvo problemas legales con mi padre biológico. Yo nunca me enteré de eso. O sea, mi mamá siempre se sacrificó porque nosotras viviéramos en una burbuja. Villaria es una de esas grandes bendiciones con las que la vida me ha premiado. Es la mejor versión de mí misma, aunque ella no lo sabe. Ha sido mi maestra para intentar hacer de mí un buen intento de madre. Es una niña sumamente responsable, comprometida, respetuosa, resuelta. A mí me da mucha satisfacción saber que, como ella ha encaminado su vida hasta este momento, las decisiones que ha tomado, las ha sabido canalizar. Es una extraordinaria hermana mayor. Vino para ese papel desde chiquitica. Y la verdad es que a mí me llena de orgullo y cualquier cosa que yo pueda decir de Yarisa es bueno. Es una persona que tiene un ángel y una luz muy particular que entiendo es una bendición que Dios le ha dado. Sabe fomentar excelentes relaciones con las personas. Ella, yo y su hermana tenemos una relación extraordinaria, una complicidad única. Y ella es una columna en esa relación. Y la verdad es que, ¿qué te puedo decir, mi gorda bella? Que sigas por esa ruta, que te sigas manteniendo en esos valores que aún conservas. Es muy a pesar de tu exposición, que nunca cambies. Y te amo mucho. Y yo tuve una vida, así llamarla, sin ver problemas, perfecta. Entonces, esto, si cuando tú ya eres adulto y que yo decía, me voy a ir a mi casa a los 18 años, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a tener? Y que tú te das cuenta que no es así. En el show lo único que me llegaba a la cabeza era la situación de mi padre. Porque como que lo único difícil que yo he vivido, y todos los muchachos, no, que si pasen precariedades, que si se amó popular, no, que si va. Yo no viví nada de eso. Yo tuve una niñez perfecta, una adolescencia perfecta. Empecé a trabajar en el momento perfecto, sin problemas. Y en ese momento, cuando yo lo escuchaba todo, yo, bueno, yo tengo problemas. Mi vida ha sido súper bien. O sea, yo no tengo una anécdota difícil que contar de mi infancia. O sea, todos los problemas y que uno como que despierta. Ha sido después de la adultez. Y que cuando tú veas a tu mamá desgastarse, porque todo el mundo te viene. Y porque tiene que llevar la salud de mi papá. Ahí que tú te das cuenta que tú no viviste nada. Que ahora que tú estás empezando a saber qué problema es la vida. Pero eso es lo más duro que he vivido. En mis ratos libres, me gusta dormir. Dormir y seguir durmiendo. Me gusta ver películas, pero el tema es que yo no soy muy open en variedad de películas. O sea, porque como yo me la doy en romántica, veo muchas películas de comedia romántica. Eso es lo que veo. O sea, te pasas un momento con mi mejor amiga, con mi hijado. Iba a visitar mami. Esos son como escuchar música. Pero después, digo nada. Yo estoy como que tan sencillo. Yo no voy a discoteca. Yo no voy a nada. Ay, sinceramente. Yo no bebo. Si me bebo una cerveza, si me bebo una sangría, dos sangrías. Si salgo a un restaurante, por ejemplo. Eso sí me gusta, ir a restaurar. Me bebo dos sangrías. Estoy lista. Me voy a empezar a hablar lo que no tengo que hablar. O sea, que yo no hago muchas cosas. Barata que salgo. Los hombres no pasan lucha conmigo. Con un helado y un traje de leche lo hacen. Rápido. Viendo los comentarios que ponen en el canal de YouTube de los diferentes temas. Lo que le dicen, ah, que si, por ejemplo, por poner una palabra, que es una ratrera. Que si es. O sea, la gente no entiende que muchas veces lo que uno hace es un show. Y que a veces hay que ponerle un poquito de picante. Para que la gente se entretenga. Y para que entienda. Y para que sea de interés. Y que, por lo menos en mi caso, todavía no, yo no soy un personaje. O sea, lo que yo digo es porque lo pienso así y porque soy así. O sea, no me vendo como una santa porque santa no soy. Pero tampoco soy que otras cosas. Y la gente le encanta señalar y decir. Y que tú y que padres. Yo recuerdo que una vez me dijeron. Que estudia, que nunca he tenido una vida. Oye, señor, pero ustedes no saben lo que uno vive. Claro que soy estudiada. Lo que pasa es que yo no ando con un estudiante. Ah, yo soy la más estudiada. Por ejemplo, yo creo que hacer un poquito más empático. Yo creo que es el mensaje desde mi posición. Y que no me interesa como venderme una gran figura. Porque entiendo que me falta demasiado en los medios de comunicación. Yo soy un pino. Yo estoy aprendiendo. Y del show, creo que es la que menos tiene. Y que está todavía aprendiendo. Que es una de las cosas que siempre le voy a agradecer a Alvin. Porque me ha enseñado muchas cosas a nivel técnico y a nivel profesional. Que es una de mis referencias. O sea, tengo muy pocas. Entonces la gente, sea un poquito más empático. Nosotros también somos seres humanos. También entendemos que si un día le hacemos una crítica a alguien. Aunque le podamos meter un humor quizás negro. No le estamos deseando el mar a nada. Entonces yo creo que es eso. Desde mi historia. Y que no he vivido momentos tan amargos y oscuros en mi vida. Que sea un poquito más empático con los comentarios. Porque nosotros al final somos igual que ustedes. Simplemente hacen un trabajo de entretenimiento. Para que usted la pase bien. En el momento que quiera salir de la rutina de su vida.